El matrimonio igualitario en Colombia le dieron el signo. El matrimonio igualitario en Colombia le dieron el signo. El matrimonio igualitario en Colombia le dieron el signo. El matrimonio igualitario en Colombia le dieron el signo. El matrimonio igualitario en Colombia le dieron el signo. El matrimonio igualitario en Colombia le dieron el signo. El matrimonio igualitario en Colombia le dieron el signo.